Gracias a la colega Isaura Ramos por ese boletín que nos ha servido desde la redacción de Último Minuto. Aquí estamos, aquí seguimos. ¿Debió Cristian Dior responderle a este muchacho? A Ángel Dior. A Ángel Dior. Es que eso yo creo que fue como mucha bajeza, porque total, yo creo que, de hecho, yo creo que tú le puedes poner Dior a un hijo tuyo y no... Tú me entiendes. O sea, Cristian Dior le pide, y de hecho no lo sirve en el boletín, a Ángel Dior que disponga el uso de su nombre, el uso de su marca en su nombre artístico. Pero aquí quién gana es Ángel Dior, entonces si Cristian Dior le responde. Eso será verdad, eso será cierto. Bueno, tiene toda la credibilidad, porque me lo acaban de servir en el boletín. Sí, y tú viste lo que hizo Luis Gutón, que puso la canción de Ángel Dior en su desfile. Ah, no, pero bien. Eso fue lo que dijeron en el desfile, eso está muy bien. Señores, las marcas haciendo sus diligencias. Miren cómo Casio sacó todo el provecho del mundo de la canción de Shakira. Lo de Ángel Dior prometemos que sea quizá nuestro debate de cierre del programa, ¿te parece? Claro que sí, está bien. Mientras leen eso que está pasando Jorge ahí, no sé qué es lo que le está enseñando a Ángel. Cierra esa página, oíste, que eso se ve en cámara, esa página que tú tienes ahí, oíste. Esa página... Ella pasa por el blog, que es un piripiopi. ...de mujeres pobres que no tienen ropa. Political. La ingobernable Ángel y Moreno. Miren, señores, yo me entero a través de los medios de comunicación digitales de que hay unos 29 dominicanos secuestrados en Haití que procedían en un autobús lleno de pasajeros que venía de la República Dominicana hacia Haití. Pueden ser, qué sé yo, personas comerciantes como sea. La cosa es que durante el secuestro, 9 de 37 pasajeros lograron escapar porque se mandaron huyendo y los otros 29 pasajeros se quedaron en el vehículo y estos fueron secuestrados. Según extraoficialmente me dicen que ya se está negociando para que sean devueltos los 29 dominicanos con vida a la República Dominicana que han sido secuestrados por estas bandas criminales haitianas. Dicen que fueron secuestrados en el distrito de Coix de Boquets en Haití. Y de acuerdo con una información que publicó un periódico haitiano que se llama El Novelista en español, el secuestro ocurrió ayer miércoles 18 de enero. Durante el secuestro, 9 de los 37 pasajeros del autobús se escaparon del lugar e informó el medio. Hasta el momento se desconoce si las personas han sido liberadas, sí o no. Pero me dicen que todavía no han sido liberadas y que el gobierno dominicano está negociando para ver cómo los sueltan por las buenas. Es una pena, señores, que esto se repita tanto que el tema de los secuestros en Haití de personal dominicano que se desplaza a hacer cualquier tipo de diligencias, comercio, demás, quizás turismo, hacia el vecino país de Haití con que ocurran estas cosas. Y es peor aún porque esto tiene un impacto, Hanser y mi compañero Pacheco. Tiene un impacto fuerte porque ¿qué pensarán las personas que vienen a hacer turismo a la República Dominicana? No entienden que se fue allá y que estando en ese territorio se secuestran personas, sino que pueden trasladarlo a que desde aquí también pueden estarse secuestrando personas para llevarlas a Haití. Esto es algo que daña el turismo en la República Dominicana y por eso es que el tema de las bandas tiene que ser solucionado lo más anteposible. Y el gobierno dominicano, a través del ministro de Relaciones Exteriores, que dicho sea de paso, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, es el presidente Luis Sabinader, ver cómo tratan de, primero, rescatar con vida a estos 29 dominicanos que se desplazaban hacia Haití de manera legal en un autobús y ver la manera cómo disminuyen que este tipo de cosas pasen. Porque lamentablemente esto deja un mal sabor de boca, no solamente en los dominicanos, sino también en los turistas que desean viajar a la isla. Ustedes saben que hay otros destinos turísticos en el Caribe que desearían tener ese, ¿cómo diría yo?, ese flujo de personas que tienen la República Dominicana y que aún después de la pandemia y durante la pandemia se mantuvo. Y con noticias como esta, nosotros se la pichamos en el centro a esos otros destinos turísticos, que de una forma u otra lo que hacen es que tratan de dañar la imagen de nuestro país para lograr ello, que los turistas que vienen para acá vayan para allá. Hasta México, Colombia, Jamaica, etc. Hasta Chile. Hasta Chile. Yo recuerdo que, creo que fue en el huracán Ilma, María, no recuerdo cuál fue, que en Chile se dijo que Punta Cana estaba totalmente destruido y se publicó en primeras planas de los periódicos de Chile. Recuerdo cómo un superior chileno que yo tenía en una redacción de un periódico bastante reconocido en el país dijo, miren cómo están las primeras planas de mi país. O sea, yo no pensé que esto iba a ocurrir. Las primeras planas de los periódicos chilenos hablaban de una devastación en Punta Cana y cuando se analizó el tema era que los turistas chilenos estaban prefiriendo a Punta Cana como destino turístico. Entonces, para tratar de disminuir el flujo de turistas para allá, entonces se tiró esa bola al aire. Es un tema que hay que resolver, señores. Y el Estado dominicano, a través del gobierno, tiene que buscar la manera de cómo los conflictos de Haití no impactan la economía y el bienestar de los dominicanos. El defensor de la causa morada, mi amigo, hombre inteligente y amante del fútbol. Es cogidita, pero bueno, tipo bueno. Jorge Félix Pacheco. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, a todas y a todos. Lo que tú digas todo ya no está bien. Sí, sí, sí tienes razón, pero somos incluyentes, hermano. Digo, que muchas veces, y eso lo digo yo, la lucha progresista de la cual yo siento que formo parte, a veces se ve, digamos, saturada por personas que exageran todo. La inclusión no solamente es el tema de los LGTB, la inclusión también es tú tener o pedir o solicitar baños que sean, que tengan, digamos, cambiadores para bebé, que tengan barras para sostener a una persona que anda en silla de rueda. La inclusión va más allá de lo que tiene que ver con la comunidad LGTB y todo eso, que es lo que nosotros debemos de hacer entender. La inclusión es tú ponerte en el papel del otro. La inclusión es tú saber que cuando caminas en las calles del país, ahora mismo, si tú eres una persona que tiene debilidad visual, si tú eres una persona que tiene imposibilidad de movilizarte, aquí se hace muy difícil y muy tóxica las calles para ese tipo de personas. Imagínate tú que para uno que camina con sus dos piernas, que ve con sus ojos, es difícil caminar en las calles de la ciudad. Imagínate tú una persona con algún tipo de discapacidad. Entonces son de los temas que nosotros tenemos que tratar de decirle a la gente y flexibilizar. Hay algo que ayer se me olvidó tocar, es el tema que el presidente Luis Abinader dijo que a él le sobran los recursos. Eso a mí me llama poderosamente la atención porque mientras al presidente Abinader le sobran los recursos o le rinden los recursos, a los dominicanos y a las dominicanas le sobran los problemas. Mientras el presidente Abinader dice que él no entiende cómo esa magia que a él le rinde el dinero, a los dominicanos le sobran los problemas. Y sí digo que le sobran los problemas porque cuando tú visualizas lo que tenemos como panorama en el 2023, vemos que este año de cada 100 pesos que usted tiene, de cada 100 pesos que produce la República Dominicana, 22 pesos se van a pago de intereses de deuda. Cuando tú tienes un país como el de nosotros, que cada 39 minutos ocurre un accidente de tránsito y que somos los líderes de fallecidos en términos per cápita de accidentes de tránsito, sí entendemos que a nosotros nos sobran los problemas. Cuando vemos que no podemos caminar seguro en nuestras calles o mandar a nuestros hijos, digamos, que vayan a una fiesta y estamos angustiados porque vuelvan tarde cuando los mandamos a algún tipo de actividad social, sí al dominicano le sobran los problemas. Cuando vemos que más del 70% de las dominicanas y los dominicanos ganan menos de 15 mil pesos, hablamos de que sí a los dominicanos le sobran los problemas, mientras al presidente le sobran los recursos. Yo creo que son unas declaraciones desafortunadas porque a ningún gobierno del mundo debe de llamarle, digamos, a simpatía o a risa de que le sobran los recursos cuando hay tantas necesidades año tras año en la República Dominicana. Aquí hay una deuda social acumulada que a lo mejor muchos dirán no, que el actual gobierno no tiene la culpa. Y sí, tiene razón, pero cuando tú pones el plano real de la democracia en la República Dominicana o más bien las fechas desde cuando aquí se están realizando elecciones de manera ininterrumpida, hablamos que aquí se han celebrado elecciones de manera ininterrumpida desde 1966 al 2020. Del 1966 al 2020, ¿qué tenemos en términos de quiénes han gobernado la República Dominicana? Tenemos que el Partido Reformista y después el Partido Reformista Social Cristiano de estos periodos han gobernado 22 años. Vemos al Partido de la Liberación Dominicana que durante este periodo ha gobernado 20 años. Pero tenemos un partido revolucionario moderno que hoy está en el gobierno porque ellos se molestan cuando dicen, ellos sí dicen que el PLD y la Fuerza del Pueblo son los mismos, pero se quillan cuando le dicen que el PRM y el PRD viejo son los mismos. Ellos, ahora con Luis en el gobierno, el presidente Luis en el gobierno, ellos ya llevan en el gobierno nada más y nada menos que 14 años. Y 14 años usted tiene que exhibir algún tipo de obra. Y es lo que ha estado muy ausente en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano que ahora es el Partido Revolucionario Moderno. Así que tenemos que entender, señor presidente, que más que un tema de que le sobran los recursos a usted, tenemos que ir a donde le importan los dominicanos. Que no se le salga a la mano la inflación, que no se le salga de la mano la delincuencia y la criminalidad, que no le salga tan caro al dominicano tener que juntar el dinero para pagar la energía eléctrica, una de las más caras de todo el continente. Hansel. Llega el turno de nuestro compañero, este periodista reconocido por su talento, Hansel García. Gracias, compañera Angeli Moreno. Gracias a la audiencia de Political que sigue con nosotros. Es un privilegio para trabajar para todos ustedes. Miren, la lamentable tragedia de La Vega, el derrumbe de este edificio donde albergaba a Multimuebles, ha dejado un desenlace fatal. Para mí, lacerante, algo que incluso ha trastocado mis emociones. Tengo que admitirlo. La muerte de Yaciris Joaquín, de 30 años de edad y de tres meses de haber dado a luz, de hecho, acababa de incorporarse de su licencia de maternidad. La terrible muerte de esta joven mujer tiene que ser endilgada directamente al dueño de ese edificio y a las autoridades de La Vega. Pero endilgársele no solo en temas de teoría, sino en temas jurídico y social. Ayer, inmediatamente, supimos de ese derrumbe. Empezaron a correr audios de gente que le había recomendado al propietario de ese edificio no seguir remodelando y no seguir construyéndole encima porque ese edificio había sufrido un incendio en el 2019 y que su estructura no aguantaría más edificaciones. Por el contrario, le sugirieron derribarlo y construir una nueva edificación. Eso ha sido confirmado por Julio Gil, el ingeniero Julio Gil. El ingeniero Gil es el presidente del CODIA. Este señor ha dicho que el propietario del edificio multimuebles no contaba con los permisos necesarios para una remodelación. Entonces, ¿cómo diablos este señor siguió esa remodelación sin un permiso y sin nadie que lo supervisara? A eso me refiero cuando digo que la muerte de Yaciris Joaquín tiene que ser endilgada al propietario de ese edificio cuyo nombre estoy buscando. Wilson Sánchez. Wilson Sánchez se llama. Gracias, compañera. La muerte de Yaciris Joaquín tiene que ser responsabilidad de Wilson Sánchez, el dueño del edificio que albergaba multimuebles. Que dicho sea de pasada, me informan que es la distribuidora de muebles más grande de La Vega y una de las más grandes del Cibao, que de hecho tiene sucursales en otra provincia. Eso quizá explica el hecho por el cual el nombre de este señor ha salido muy poco en medios de comunicación. Porque este país está siendo víctima de una confabulación a todos los niveles. Donde ya la vida de la gente importa muy poco cuando se trata de intereses económicos. Y yo no descarto que la economía de Wilson Sánchez, que por su negocio debe ser robusta, se esté imponiendo para que su nombre sea omitido hasta de notas periodísticas. Yo confío muy poca gente ya en esta vaina. Entonces, la muerte de esa muchacha de 30 años y que deje la orfandad a un niño de 3 meses tiene que ser responsabilidad directa de Wilson Sánchez, el dueño de multimuebles y de las autoridades de La Vega, de la alcaldía y la regiduría de La Vega. Si este señor no tenía permiso para la edificación porque no aguantaba más remodelación, hay que estar muy confiado para seguir en una remodelación que no tiene permiso. Y esa confianza la da el contubernio político y económico con las autoridades. Claro. Entonces, tal y como dijo el presidente de la República ayer, que aquí debe ser investigado este hecho, eso no debe quedarse en titulares. Y no debe ser un caso propio de La Vega. Ahí tenemos que involucrarnos todos, sobre todo los que tenemos el privilegio de usar un micrófono. Porque esa vaina de construcciones sin permisos o de permisos amañados ocurre en todo el territorio nacional, sobre todo en provincias. En provincias donde el que tiene dos pesos, el que tiene alguna influencia política o social, es dueño de los territorios. En las provincias nuestras están arraigados todavía los casi cascos. Son eternos. Son eternos. Donde el que tiene, cuando es caso de campo, el que tiene tres vacas y una camioneta, es dueño de esa comarca. Y en caso de municipio cabecera, el que ha sido político, tiene influencia política o económica, es el dueño de ese conglomerado. Y yo hago este comentario a sabienda de lo que me puede acarrear. Lo hago, ¿eh? Pero tengo que hacerlo porque yo soy un hombre joven como profesional y como persona. Y yo tengo mis hijos en este país. Y esto, de alguna manera, hay cosas que tienen que cambiar. Entonces, la muerte de Yacir y Joaquín, de 30 años, que deja a un niño en la orfandad de tres meses, debe ser responsabilidad directa del dueño de Multimuebles, el señor Wilson. La apellido no lo recuerdo. William Sánchez. William Sánchez. Debe ser responsabilidad directa de William Sánchez y de las autoridades de La Vega. Ya tiene el gobierno que llamar al alcalde de La Vega, a Kelvin Cruz, y sentarse con él. ¿El tipo tenía permiso o no tenía? Si tenía, ¿quién se lo dio? Si no lo tenía, ¿quién diablo se hizo de la vista gorda para que él construya ahí? Porque aquí hay responsables. Y entonces oigo al cuerpo de bomberos de la ciudad. No, es que el destino que Dios los quiso. El destino no. El Dios que yo conozco no es el que permite que una muchacha de 30 años que estaba trabajando y dejó un niño, sabe con quién en la casa, pierda la vida en un derrumbe. Eso lo permite la maldita irresponsabilidad y el maldito contuberdio de este país. Eso es lo que lo permite. Gracias por ver el video.